Saludos a todos nuestros hermanos y amigos, vamos a ver ese canto que se llama Tal como soy, Señor, dice este león, para una gloria a Dios. ¡Adiós! Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, hasta mi canción, no tengo más que dar de pastores, cuyo Señor. Tal como soy, Señor, sin nada más que dar, hasta mi corazón, me rindo todo a ti, con el Señor, tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada más que dar, hasta mi corazón, me rindo todo a ti, con el Señor, tal como soy. ¡Adiós! ¡Adiós! Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, hasta mi canción, no tengo más que dar, hasta mi corazón, me rindo todo a ti, con el Señor, tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada más que dar, hasta mi corazón, me rindo todo a ti, con el Señor, tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada más que dar, hasta mi corazón, me rindo todo a ti, con el Señor, tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada más que dar, hasta mi corazón, me rindo todo a ti, con el Señor, tal como soy. ¡Adiós!